Ay, lo hubieras visto tan gentil como siempre, todo cargado de maletas como estaba y no me dejó bajar las mías. Margarita para allá, Margarita para la acuya, es que no te lo imaginas. Yo muerta de la pena, es un lor, es un caballero. Unos calzoncillos de hombre en la maleta de mi tía Margarita. Miremos a ver si ya se fue y podemos pagar nosotras. ¡Ay, vení mal trotando! Conchita. Dime, ¿qué opinas tú de esto? Ay, memito, qué belleza de corbatas, mi amor, ¿te las trajo Margarita? No, no, Conchita, por favor, no me estás entendiendo, por favor. Este es el equipaje y la ropa de Ismaelito de Riniegas. Porque yo sé exactamente, Conchita, que está así es mi maleta. Conchita, que el último café migre es de Mónaco, Conchita. Ay, sí, su merced, el último que se toma en esta casa, el pobre a un memillo por orden de la señora doña Margarita. Ay, pero ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Ay, pues con la idea que debe haber a la señora doña Margarita con dos memillos y conmigo. Si a mí casi me toca salir a buscar coloca. ¿Por qué? Dudar de mí, dudar de mí que soy una santa, una santa en vida con la conciencia transparente impoluta. Es una afrenta que jamás podré perdonarte. ¡Never! No, tía, perdóname, pero yo... No te me arrimes, no te me arrimes. Que estoy herida en lo más profundo de mi alma. Va derecho, Satanás, va derecho. Tía, tía, por favor, perdóname. Ni con la imaginación, ni con la imaginación, le he faltado yo a la memoria de mi George, que Dios lo tenga en su gloria y hazla sin ti. Bueno, está bien, tía. ¡Qué tíita, ni qué tíita! ¡Sate, gato! ¡Qué tíita! Imagínate que yo pudiera estar en los Estados Unidos de Norteamérica, de patidifusa, con Ismaelito Achineja, salado corazón. De Jesús, divino rostro, es una afrenta bochornosa, horrorosa, escabrosa, que solo recordarla me hace poner roja como un tomate y me sudo frío de la impresión. ¡Señorita, Margarita, mi lección! Y usted lleva a la cocina y teje esas lágrimas de cocodrilo a esta niña. No se le olvide, no tiene salida a la calle hasta nueva orden. ¿Iscleas? ¿Está claro? La ropa sucia se lava en casa, señorita. Y usted, Guillermo, usted, me hace el favor de abstenerse de volver por esta casa que siempre había sido suya. Pues por la maleta, Onales, por la maleta. Ay, pero ¿cuál maleta? ¿Cuál maleta? Ay, cuando me quiere que lo explique, Onales. No me cuéntame, sí, sí, amiguita, pero no sé, no es que se vuelve como un acordeón. Mire, la maleta de don Ismaelito Arciniegas que venía entre las maletas de la señora doña Margarita desde los Estados Unidos. ¿Dónde, don Arciniegas que venía? Oye, Greilani, ¿dónde está esa maleta? En este momento se la debe estar entregando a la señora doña Margarita y a la señorita doña Conchita allá en la clínica donde él está. Pero no puede ser, pero, Margarita, ¿oíste? Que ya salió, Conchita, acaba de decirle a la señorita que le dieron de alta. Ahora, ¿dónde lo voy a buscar yo para entregarle su maleta, caray? No, mi amor, cosa tan horrible. Y además, ¿cómo hacemos para que te diga eso que te iba a decir? Es que hasta en los momentos en que estuvo más malito decía, Margarita, necesito decirle algo importante, Margarita. No me digas, Conchita, ay Dios mío. Todo el tiempo preguntando por ti, no. No puede ser, no. Margarita, por fin te veo. Necesito decirte algo sumamente importante, Margarita. Aquí, Ismaelito. Ay, Margarita, cualquier lugar es apropiado. Si quieres me retiro, Ismaelito. No, 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 Conchita, no te preocupes, no más falta, te puedes quedar. Margarita, ¿recuerdas cuando te ayudé a recoger el equipaje en el aeropuerto? Pero yes, of course, semejante finesa a la tuya, ¿cómo no me voy a recordar? Claro que los recuerdo, sí. Margarita, resulta que me quedé con una de tus maletas, imagínate, con una de tus maletas. Qué pena contigo, Margarita. Y te perseguí por medio Bogotá para ver si personalmente te la podía llevar a tu casa. Eso era todo lo que le ibas a decir. ¿Puedes decir? Mañana, mi amor, mañana. Bueno, sí, mañana. ¿Y quién? Ay, Ismaelito va a traer la maleta en persona. Bueno, nosotras mismas también fuimos en persona y le entregamos a él a la clínica. Pero es que es muy distinto, mi amor, porque Ismaelito es una persona muy ocupada. Él hubiera podido mandar la maleta con una secretaria o con la hija. Ay, mira, Conchita, tú estás otra vez inventando la misma historia y yo creo que tenemos ya demasiados problemas con esto, caray. Ay, mamá, pero te das cuenta, mi amor, si esta es tu oportunidad. Ismaelito lo que quiere es acercarse a ti. Ay, ¿no le ves cómo le brillan los ojos cuando te miras? Mira, Maydía, yo pienso es que estás viendo demasiadas telenovelas, Conchita, porque Ismaelito solamente quiere enchegarme la maleta y punto. Ay, Margarita, estás ciega, mi amor, completamente ciega y me da un furionorón contigo. ¿Por qué no piensas, mi amor? Tú, íngrima sola en Colombia, con esos gringos espantosos que no te quieren mandar la pensión de George. Ay, Ismaelito te podría ayudar, mi amor. ¿Por qué no le lanzas el anzuelo? Mira, Conchita, yo ya no estoy para esos trotes. Ay, mi amor, pero es que Ismaelito no te quiere precisamente para trotar. Ay, Margarita, ¿por qué no lo piensas bien, sí? Mira, con Ismaelito podrías resolver tu futuro afectivo y tu futuro económico. Mira, Conchita, no tengo la más mínima intención de volverme a casar. Así como estoy, estoy muy bien. No tengo por qué estar de ridícula haciendo el papelón, de correr detrás de un hombre. No, señor, yo tengo mi dignidad. Ah, ¿y yo no? Claro. Yo no he dicho esta boca mía, Conchita. Y no tienes por qué decir nada más porque entiendo perfectamente la indirecta, Margarita. Pero yo soy como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Solo te quiero decir una sola cosa de corazón. Piensa en tu futuro, mi amor. Tú estás sola, sin con quién compartir las penas ni los rigores del invierno. No te diré nada más. Espera, Conchita, Conchita, mira un momentico. Tranquila, yo puedo ir a la puerta sola. Uy, eso saca uno por ser buena amiga y solidaria, caray. ¿A usted qué se le perdió por aquí, Pocholo? No, yo vine a buscar a la mojarrita, señor Conchita, no más. Pues buscó muy mal momento para venir porque en esta casa no somos bien recibidos. ¡Oh! Somos bien recibidos de mucha gente porque aquí sí me aceptan a mí. Ay, timbre. Timbre para ver si no le botan la puerta en las narices, caray, Pocholo. Pero si todavía hay Margarita es bacana conmigo, es una soda, ¿viste? Bueno, haga lo que quiera. Pero en diez minutos lo espero en la floristería. No me la habrá dejado sola, ¿no? No, ah, mire, yo he dejado un memo allá que necesitaba hablar con usted. Yo no sé cuál era el vacilón, pero tenía una tronco de palo de tronco de cara, señor Conchita. ¿Me invito cómo me lo fue a dejar solito? Pobre la Jack, él no sabe ni trabajar ni nada. Señor Margarita, cuéntame, ¿cómo lo fue por allá por el United States? ¿Vacano, ah? Muy irregular, joven Pocholo, muy irregular. Que esté usted bien. Hola Pocholo, ¿qué pasó? ¿Crisis familiar? ¿Crisis familiar? ¿Y tú dónde sacas esa conclusión, vio men? Ay, me lo contó un pajarito, mijito. Ya es cierto, Rosito, que sí, es que Rosito sí sabe. Ay. No, no vaya a timbrar más, no vaya a timbrar más. Venga, le explico. Dormemos, no puede entrar y la gregla no puede salir de la casa. Es mejor tener más prudencia, más calma, tranquilo. No, pero ¿cómo así, cómo así, vio men? Explícate mejor, explícame, ¿eh? ¿Le contamos, Rosito? Sí, súbate, Rosito, súbate. Ah, está bien, nosotros le contamos, pero si nos invita a Rosconi a comirse en la panadería. Descerrado del solar de mis mayores, Conchita. Prácticamente exabitado por mi tía Margarita, ¿cómo te parece? Ay, mi amor, me imagino cómo te sientes, caray. No te lo imagines, Conchita, por favor. Tú no sabes cómo me voy a sentir yo achantado, achicopalado, vuelto chicuca, por favor. El alma hecha frisa de una lágrima, no más. El solo hecho de pensar, Conchita, que no puedo ni siquiera traspasar el umbral de lo que fue la casa paterna, prácticamente. Me vuelve el alma añico. Conchita, por favor. Conchita, tú tienes que hablar con mi tía Margarita y para tratar de decir... No, ni defundas, mi amor, yo no puedo hacer nada, nada, nada. Pero, Conchita, si tú eres la única persona, el único nexo que yo tengo con mi tía Margarita, además la única que puede tratar de convencerla y ablandarla. No te equivocas, mi amor, te equivocas. En este momento me queda muy difícil interceder por ti. Además, Margarita está pensando en cosas muy importantes que ojalá mi Dios la ilumine. Conchita, habla con ella, por favor, y ojalá sea antes de las oncecitas, porque estoy extrañando tanto el chocolatico de Grace. Señora, doña Margarita, a su merced quiere que le apague la lucescita. Deje eso ahí, quieto, mi gracia, que no quiero nada, solamente quiero dormir bien mi motocito acá, por favor. Entonces, ¿le traigo algodoncito para los oídos? No, gracias, sin gracia. Su merced, ¿le quito las apartillas? Que no, gracias, sin gracia, acá, por favor. Ay, le traigo una mantica, le pongo una mantica, su merced, encima. Mire, usted lo que está queriendo es ganar punticos para que yo le levante la sanción que le impuse, ¿no es cierto? Pero usted sabe muy bien por qué se la puse, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué? Por mal pensar. ¿Por qué más? A ver. Por levantar falsos testimonios y mentiras. Y sobre todo por andar por toda la casa mostrándole a la humanidad entera los calzoncillos de mi marito a Chiriegas para que pensaran de mí. ¿Quién sabe qué cosas tan mochosas? Ay, no, señora, doña Margarita, a toda la humanidad entera, a toda la humanidad entera, no solamente a don Emilio, y por lo menos un merced me va a prohibir. Mire, gracias, yo no quiero discutir eso con usted ahora, porque me van a dar pesadillas cuando me duerma. Solamente quiero echarme mi motocito. Háganme el favor de salir. ¿Viscleas? Jess. Lo único que te digo es que pienses en el futuro, Margaret, sola, sin quien compartir las penas y los rigores del invierno. Es lo único que te digo y no te digo nada más. Un momento, un momento, ya voy a abrir la puerta. Yo no puedo correr porque de pronto me voy rodando por la escalera y me paso el cociaco. ¡Qué falta que hace el servicio doméstico y la engracia como se voló hace marras con el joven pochón! ¡Ya estoy abriendo, ya estoy abriendo! ¿Cómo estás? Señora, señora, si viene por el aviso de la prensa, se equivocó, porque aquí no recibimos personas con niños. Margaret, si soy Conchita, tu amiga. ¿Quién? Conchita, ¿a qué no te pusiste el audífono? ¡Conchita! Conchita, ¿cómo va a ser? Pero, ¿cómo va a ser el tiempo? Pero a ti no te pasan los años. Estás de grande, Conchita, pareces disecada. Gracias, Margaret. ¿Y tú cómo sigues del reum? ¡Ay, ay, ay! En las mismas, Conchita. Pero dime una cosa, ¿quiénes son estos niñitos tan supremamente inquietos? ¡Ay, mi amor, ellos son mis nietecitos! Tus nietecitos, pero cómo es tan grande y muy grande. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Así que, Memito, ya es abuelo, caray. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Memito? No, mi amor, si yo nunca me casé con Memito. Él decía que después y después y nada y nada. Entonces yo no me quise quedar solita en los rigores del invierno. ¿Cómo no? Bueno, cómo no, conchita. Ahora, ¿y con quién te casaste, gozo el pisco? ¿Quién es el abuelo de estos niñitos tan supremamente chirreados? Mi amor, ¿dónde tienes la cabeza? Sí, mi hijo, estaba que moría de ganas por saludarte y por verte. Ahí llegó. Ahora van a saludar puichotos a su abuelito, pero... A ver, a ver. Diga, mi hijo. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Margarita, tiempo se invierte. ¡El Ismaelito! Conchita, así que te casaste con mi Ismaelito Orsidia. ¡Aú! 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 Señora, doña Margarita, súper despierte, mire, que están aullando de lo más de feo. ¡Ah! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Jolímeri! ¡Ay, se ha grabado el corazón de Ismaelito Orsidia! Menos mal que eres tú. ¡Qué gracia! ¡Un espejo, mi hijita! ¿Sabes? ¡Un espejo! ¡No, no! ¡No, el teléfono! ¡No, el teléfono! Lleva urgentemente a Conchita y dile que ya pasó. Marca el número de Conchita. Pero, ¡y cuidadito, cuidadito con escaparse por el joven Pocho Losaña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, pues claro que me parece una idea regia, Margarita! ¡Cómo me alegro que ya tengas ese otro entusiasmo! Sí, no, ¡ay, no hay nada que perdonar, mi amor! Nada que perdonar. Yo te ayudo encantada. Sí, yo te mando entonces al Pocholo para que le ayude a Grace. Que te felicito. ¡Ay, bueno! ¡Chao, Margarita! Ahora nos vemos. ¡Ay, qué dicha! Carachas, ¿y a qué se debe tanta euforia, tanta alegría? Pues imagínate que Margaret invitó a Ismaelito a tomar once. ¿Cómo? Sí, para que arreglen lo de las maletas. Entonces Margaret le va a decir y la va a hablar. Oh, perdóname, Conchita, pero me extraña profundamente esa actitud tuya, por favor, en la calidad de la mejor amiga de mi tía, Margarita. Por favor, alimentando un amor otoñal absurdo. ¿Qué es esto? Ay, me invito, mi amor, por favor. Pero, ¿por qué no te pones la mano en el concierro y piensas en Margaret sola en los rigores del invierno? Pero, ¿cuál invierno, Conchita? Si Bogotá prácticamente es el otro hora, Belgar, lleno de sol, de rumba y hasta de costeños, por favor. Además, por otro lado, ¿qué va a pensar Ismaelito Arciniega? Por favor, la familia de él, que entre tú y mi tía, Margarita, lo están tratando de pescar. Ay, no, no, mi amor, mira, y si tú quieres que Margaret te quite ese veto, tienes que cambiar de manera de pensar, caray, me invito. ¿Por qué tú no crees que las personas de edad tienen derecho o tenemos derecho al amor? Esperando su contrarrespuesta, nos suscribimos atentamente entre ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya tú sabes, Sandra, no se te olvide, copia, ¿no? Con copia a la gerencia comercial. Muy bien, doctora Cinegas. Papito, con eso. Doctora Cinegas, aquí está su día. Ay, mire, dile que siga. Divíralo. ¿Qué hubo, papito? Hola, mi reina linda, caray. ¿Cómo estás? Malicia mi nuestro. Bien. Mira, te traje una sorpresa. ¿Qué? ¿Sorpresa? No, yo me voy a sentar. A ver, ya. Chárate, chárate. Ay, no, te pusiste a gastar tu quincena. Mirá lo que hiciste, mirá. ¿Ella esas flores? Ah, esas flores es para que se las lleves a la señora Margarita y esta para que te la pongas esta tarde. Mira, yo voy a escribir la tarjeta y tú se la pones. Ay, tan divina, lindo detalle, caray. Es una cajita de música. Este es ramo para Margarita que aún tiene los pétalos intactos. Hola, no se va como de más, ¿no, mamita? Ay, ¿cuál de más? Quiero papi, no te vengas a hacer las cajitas. Gracias. Yo sé perfectamente que tú estás encantado de volver a ver a la señora Margarita. ¿Se me nota mucho? Sí. Bueno, un poquito. Sí, ahí no. Sí, un poquito. Bueno, suficiente a fin. Ah, bueno, perfecto. Así está perfectamente. A ver, yo te acomodo esto. Te la pones con la camille y te vas a ver. Soy divino. Divino, rejeta, ¿sabes? Bueno, esto está divino, mi amor, pero ¿estás segura que el verde no te quedaba con más? Ay, no, 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 con chicas. El verde me quedas, pero a mí te he apretado de atrás. Me da muchísima pena con el maldito a riniegas, ¿ves? Ay, Margarita, me da una dicha verte así. Ay, cómo es importante tener una ilusión en la vida, caray. Ay, ¿sabes que tienes razón? Cuando uno vuelve a sentir que el corazón le palpita de nuevo, pues se le acaban los males, la neura y todo eso, ¿no es cierto? Fíjate tú, que todos estos remedios, todos estos remedios y el cuello ostopeico, osoroso que me gané con el porrazo, ¿sabes? ¿Recuerdas? Todo esto a la basura, todo esto a la basura, todo esto a la basura. Y porque voy a comenzar una vida nueva, concha. Ay, qué dicha, Margarita. Qué felicidad, ¿no es cierto? Oye, pero apurémonos que ya tenemos la cita con Alex que te va a dejar regia. Oye, ¿y abajo cómo irán las cosas, concha? No te preocupes, mi amor, yo ya puse la mesa para el té y el pocholo le está ayudando a Grace. ¡Vamos! No, Margarita, el otro piquito, ¿eh? No se abarra. Ay, no, la coma sí quedó otro. ¿Usted sí? ¿No es que le quedó gustando o qué? Margarita, pero si tenemos dos días que no nos vemos, ¿cómo no nos va a gustar? Dame el otro piquito, ¿eh? Ay, no, pocholo. Usted sí, usted sí nos va a dar un poquito de hilito porque sí se le eleva la cometa, ¿no? Bueno, mira, Margarita, yo me quedo así quieto. Usted me da otro piquito. Pero se queda quietico, quietico y con las manos atrás. Como una tatua, mojarrita. Ay, pocholo, no se haga pocholo. Ay, pocholo, no con usted, no sé, ¿cuál? Ay, señorita, doña Conchita. ¿Señora, doña Margarita? Ese ni Margarita, vamos jugando. No les vayas a decir nada, Margaret, es que ellos son jóvenes y la edad. Esta niña, la cortina de la sala sigue zafa y usted nada que la arregla, ¿no? Porque no se encarrama y lo hace, me hace el favor. Conchita, vámonos que el joven Alexander me está esperando. Mi amor, ¿y no les vas a decir nada? Vamos, Conchita, hazme el favor. Mérgule, mojarrita, así te la pillaste, ¿ah? Yo no sé qué es lo que le está pasando a la seni y Margaret, pero ojalá siga así, ¿viste? Otro piquito, mojarrita. Ay, no, Ola, no, no, no sea así. No, van a sacudir las alfombras que yo voy a terminar de arreglar la mesa. Acuérdense que la casa tiene que quedar bien brillante, bien hermosa, Ole. Otro piquito. Ay, no, no, pocholo, no, Ole. No, que la arregle, pero ¿qué le pasa, mijita? Ni por todo el oro del mundo. ¿Es cierto que no, Rosito? Ay, no, terrible, si estoy ex-tau, ex-tau, ni me ex-tauso. Ay, ¿y eso por qué, Alex? ¿Acaso le tocó atender todas a montones de viejas o qué, hermano? Fuera la montonera de viejas, no, si fue una sola, cierto, Rosito, que sí me está diciendo que sí. No, es que me tocó hacerle pedicure, manicure, arreglarle las pestañas, depilarla, peinarla, arreglarle la cara, maquillarla y todo, que dos diez años más joven, eso sí, divina, irreconocible. Sí, mamá, Rosito, ¿ve? Ay, de verdad, Simón, y a quién no le cuente a ver, dígame. Pero eres tú, tía Margarita, por favor, me arrodillo en pepas de durano, pero estás absolutamente radiante, refulgente, cual estrella del firmamento, como en los mejores tiempos. Ay, San, 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 que madrilla orgullita, ¿cómo te da esto? Gracias, mil, de veras. Bueno, no, no, y ¿sabes qué es lo que más que me sorprende, tígita? La buena estrella de Ismaelito Arrimiegas, por favor, amén de su buen gusto, claro, porque fijarse en la mejor de las Gutiérrez, por favor, estás divina. Ay, divina, divina, estoy de acuerdo, y me encanta que usted no trae ese amigo, caray. Ay, gracias, Conchita, gracias, Conchita. Tita, ¿no será mucha indiscreción si nosotros nos quedamos altecitos? Ay, Memo, si Margarita y Ismael tienen que estar solos. Ay, no, Conchita, ¿cómo dices eso? Hazme el favor, me ha saltado. ¿Solos, Margarita? Para eso hemos trabajado todo el día. Ay, para ver si tú y Ismael se encuentran y se dicen, ay, se dicen lo que se tengan, que sí. Ay, ¿qué pasó, tita? Fue, la cortina de la sala está zafa, y yo le dije a la chivata esa que la arreglara, caray, pero no me hizo caso por andar de repelente con el zángano ese que dijo que le iba a dar disque una mano y parece que le va a dar las dos. Se las está dando, mejor dicho. Margarita, pero no te vayas a subir ahí con tacones, mi amor. Yo, 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 yo arreglo esto en un volar, en un volar. Cuidado, cuidado, mi amor. Yo, es malito, Margarita. ¿Cómo se siente su merced? Ay, por fortuna la cortina era fuerte, mi amor, ¿por qué o si no? No, 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 Conchita, qué gracias a Dios, no pasó a mayores. Por favor, hubiera podido ser muchísimo peor. Le voy a apenas una torcedurita ahí sin ninguna importancia. Y si vio que ni siquiera se le dañó el peinado, ese conalaca que yo uso es buenísima. No, 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 yo no puedo dejarme ver. Deis, me darito a chinegas. En este trance tan espantoso, escasamente puedo mover los labios. Ay, mi hijita, ¿cómo es que te llamas? ¿Angelita? Ay, ¿por qué no te tomas aunque sea un quinteco, sí? No, no, no puedo, mi Conchita. Ay, ¿pero por qué? No, 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 es que la culpa fue mía y me sentó más mal. ¿Pero de qué, mi amor? Pues, imagínese que mi papá estaba entusiasmadísimo venir a tomar el té con ustedes, ¿no? Pero imagínese, ahora ya ni siquiera se quiere bajar del carro. Ay, ¿no oye eso? Ay, doña Conchita, lo que pasa es que... Ay, no quiere que doña Margarita lo vea así como quedó. ¿Cómo? Ay, ¿qué le pasó? Pues es que imagínese que yo le hice el nudo de la corbata, ¿no? Sí. Y entonces no supe calcular la fuerza y vea. ¡Ismaelito! Más agua, Ismaelito. ¿O prefieres otro poquito de leche? Un recito de leche si me haces el favor. Gracias. A mí también me gusta solo con un recito. ¿Azúcar? Yo uso una y media. Margarita, ¿me permites que tú les rebulles? Sí, claro, claro. Pero solamente tres vuelticas, ¿no? Es mejor que quede algo en el asiento. Y qué cosa, ¿no? A mí también me gusta igual. Margarita, es increíble que con todo y el paso del tiempo nosotros tengamos tantas cosas, tantísimas cosas en común. Margarita, es increíble que con todo el tiempo nos haces. ¡Gracias! Margarita, es increíble que con todo el tiempo nos haces. Margarita, es increíble que con todo el tiempo nos haces. Margarita, es increíble que con todo el tiempo nos haces. Margarita, es increíble que con todo el tiempo nos haces.